¿Qué es la convención del Partido Popular de Ceuta? Esta convención va a estar moderada y presentada por nuestro presidente Juan Jesús Vivas Lara, que a la vez es nuestro candidato, que de manera oficial quedará nombrado este sábado, insisto, en la convención. Y a partir de aquí creo que marcamos el hito más importante en este año 2023. Y me refiero a que todos los ceutíes deben pararse a reflexionar, a pensar qué es lo que quieren después de las elecciones de mayo para la ciudad de Ceuta. Estoy convencida, viendo esa capacidad de discernimiento que tienen todos los ceutíes, que en ningún momento, mayoritariamente, van a querer ni partidos experimentales, ni partidos que buscan la confrontación constantemente. sino que la figura real y cierta que ha quedado demostrada durante 22 años en esta ciudad, que busca el progreso, el bienestar, la mejora, el desarrollo de esta ciudad, y por encima de todo, en un clima de armonía y de convivencia y de tranquilidad, que es lo que queremos los ceutíes, es sin duda la única opción Juan Vivas. Por lo tanto, a partir de aquí, a partir de esta convención, todo queda en manos de los ceutíes, para que de aquí a mayo puedan decidir de una vez por todas, en esa elección tan importante de mayo del 23, si Juan Vivas es la opción, y estoy completamente segura que mayoritariamente apostaremos por esa opción, porque por encima de todo está Ceuta, y entiendo que nadie puede llevarla de la mano mejor que nuestro presidente Juan Vivas. Gracias por ver el video.